En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud respiratoria es traído a ustedes por Airphysio, un dispositivo innovador de fisioterapia pulmonar natural. Airphysio es un dispositivo de fisioterapia pulmonar libre de drogas que ayuda a mejorar la respiración y aumentar la capacidad pulmonar. Recomendado por médicos y neumólogos para prevenir COPD, puede reducir ataques de asma, bronquitis, infecciones respiratorias y muchos de los efectos que resultan por el polvo del Sahara. Airphysio utiliza un proceso de presión positiva en los pulmones, lo que hace que la mucosa o secreción se afloje y se mueva progresivamente por las vías respiratorias para ser expulsada. El dispositivo también ayuda a aumentar la capacidad pulmonar y abrir vías respiratorias bloqueadas y semicerradas. ¿Cuáles son las condiciones respiratorias que puede ayudar? A continuación conversamos con el Dr. Ismael Mercado, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Distrito de Bayamón. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Hace un ratito yo les mencioné del polvo del Sahara, pues les tengo información. Cada año son más de 100 millones, perdón, de toneladas de polvo del Sahara que llegan a nuestra zona del área del Caribe, que aunque es importante porque se mueven hacia la zona amazónica del Brasil y la necesitamos para nuestra vegetación, no es menos cierto que todas esas toneladas de ese polvo del Sahara o de esa nube que viene del Sahara ya está llena de infinidad de tóxicos que estamos constantemente mientras está sobre nuestra isla respirando. Y lamentablemente esto lleva a que muchas personas que ya son alérgicos, personas que ya tienen condiciones de sus vías respiratorias, se enfermen, sus condiciones se exacerben o se agraven. Pero ahora tenemos algo en el mercado totalmente novel que nos va a ayudar muchísimo como terapia. Pero voy a dejar que sea el doctor Ismael Mercado quien preside el Colegio de Médicos Capítulo o Distrito de Bayamón quien nos hable sobre este nuevo tratamiento que se llama Air Physio. Buenos días, doctor. Buenos días, Luneira, y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Hoy me da mucho gusto estar aquí para presentar este producto porque aparte de ser un producto innovador, versátil, porque se puede cargar para todas partes, nos puede ayudar a prevenir muchas enfermedades, inclusive nos puede aumentar la capacidad pulmonar que es súper importante de Luneira. Yo me imagino que usted como médico ve constantemente cómo la gente se afecta con este polvo del Sahara y los otros contaminantes que tenemos en el ambiente, porque no es meramente el polvo del Sahara, es que también nuestro ambiente está lleno de contaminantes que producen los vehículos de motor, las industrias, las fábricas y un sinnúmero, ¿verdad? hasta de los químicos que muchas veces podamos estar expuestos. Así que me imagino que usted ve constantemente gente enferma entrando a su oficina. Sí, estamos viendo una cantidad bárbara de pacientes con enfermedad de tracto respiratorio. No tan solamente la población del asma, que la población del asma es una población bien grande, asciende casi a medio millón de personas. ¡Wow! Y en adultos y en niños. Pero también entonces estamos expuestos a todo lo que son los contaminantes, como tú dijiste, todas las enfermedades, y ahora mismo estamos en uno de los procesos más grandes, que es el proceso post-COVID, que son todas estas personas que sufrieron COVID y ahora tienen procesos respiratorios a consecuencia de esta enfermedad. Sin contar que estamos en la época de la influenza y sabemos que la influenza afecta a cientos de miles de personas todos los años. Y aprovecho para decirle a la gente que se vacunen. También tenemos el micoplasma, que también está arropando, pero más que nada también pues todo lo que son las bronquitis, la gente que fuma, y la gente que vive en el puesto al diario vivir, como dijiste, por todos los contaminantes. Sabemos, ¿verdad?, que podemos tener, y que en el mercado han salido ese número de cosas que nos ayudan a protegernos, que nos ayudan a mantener, ¿verdad?, a ese paciente muchas veces controlado de estas condiciones de las vías respiratorias. Pero ahora tenemos esto nuevo que ha salido al mercado que funciona distinto a lo que ya hemos visto y hemos probado. Correcto. Este dispositivo de presión positiva, ¿qué quiere decir eso? Nuestros pulmones, nosotros respiramos, inhalamos, exhalamos. En el momento de exhalar, ¿sí?, utilizando este dispositivo, lo que vamos a hacer es que la presión que está dentro del pulmón la vamos a sacar más lenta hacia afuera. Quiere decir que si tú ves una bomba y la llenas, y esa bomba la dejas vaciar rápidamente, se colapsa. Así mismo es el pulmón. El dispositivo es una maravilla porque entonces te ayuda a movilizar todo ese moco que tienes por dentro, esas cosas que están dentro de las vías aéreas y sacarlas hacia afuera. Personalmente, por ejemplo, a mí me dio COVID y si no hubiese sido por un dispositivo como este que me permitió expandir mi pulmón y aumentar la capacidad pulmonar, el proceso hubiese sido más difícil. O sea, que eso es una de las consecuencias del COVID, ¿verdad? Que luego deja unas secuelas en ese tejido, en esos bronquios, ¿verdad? Y en esas vías respiratorias, sobre todo las que son inferiores, que pueden quedarse deterioradas para el resto de la vida. Sí, mi experiencia, ¿verdad? Yo que soy deportista y practico medicina homeopática, me gusta casi todo lo natural, una de las maravillas de esto es que no tienes que utilizar ningún químico. Eso le iba a preguntar, ¿es sin medicamento alguno? Yo cuando leí sobre el particular, me fascinó muchísimo. Sí, esa es la parte bien interesante de este producto, que es un producto que no necesita recetas, aunque siempre debes consultar con tu médico cualquier condición que tenga. Y lo pueden utilizar los niños, lo pueden utilizar los adultos, y aunque tú estés saludable, puedes utilizarlo si eres un deportista, para aumentar tu capacidad pulmonar. Y lo mejor es que te va a empezar a sacar eso que tienes dentro del pulmón hacia afuera, para entonces que tus vías respiratorias estén claras. Por lo que veo, ¿verdad? Mire, es un aparatito, más o menos aquellos que tienen problemas en su vía respiratoria, o aquellos que alguna vez han tenido una bronquitis, o alguna inflamación, saben que nos han recetado estas cositas, que uno se coloca en la boca, aspira, aspira dos veces, y ya, y entra como un polvito. Aquí no hay polvito, pero es más o menos el mismo funcionamiento. Aspiramos de la misma manera, ¿no? Este dispositivo de nuevo, si lo quieres intentar, le puedes remover la tapita roja. Esta. Sí. Y entonces, lo que vas a hacer es que respiras normal. Mira que a mí me gusta hacer ejercicio, me conviene para hacer... Sí, para fortalecer. Va a ser una maravilla. ¿Qué hago? ¿Una o dos? Una inhalación tranquila. No, no. Vas a inhalar primero, normal, y después vas a soplar. Sopla. Porque la presión es positiva. Y sopla, y si ve esa bolita se está moviendo, eso hace una vibración, esa vibración es la que permite que entonces tu pie respiratoria se despegue, el moco que está pegado ahí. Se siente la bolita dando ahí... Sí, se siente la vibración. Exactamente. Entonces, es un dispositivo increíble. Yo creo que... ¿Cuántas veces yo debo hacer esto? Esto lo puedes hacer hasta dos veces al día. ¿Sí? ¿Y cuántas de estas inhalas? Inhalo, y entonces dos veces, ¿cómo se hacen? De cinco veces lo puedes hacer. De cinco a diez veces, dependiendo de tu condición pulmonar. Yo, en lo personal, cuando me dio COVID, esto era un dispositivo que yo utilizaba cada dos horas. ¿Sí? Porque a mí me dio bien COVID, COVID bien malo, estuve en intensivo, en veterano. Y entonces, el dispositivo fue una maravilla. Pero tenemos que entender que este tipo de dispositivos sirve para la gente que fuma. Los muchachos que les gustan vaipar, no lo recomendamos. Tanto daño que hace. Tanto el vaipi como el cigarrillo no lo recomendamos, pero si eres un fumador ávido o estás usando vaipi, esto lo debes tener en tu bulto para que entonces tu capacidad pulmonar aumente. Si tienes bronquitis, si padeces de asma, aunque no tengas asma, debes tener el dispositivo y utilizarlo por lo menos dos veces al día. Esto es como un ejercicio para el pulmón. De respiración, ¿verdad? De respiración, sí. Mire, usted, me voy a quedar con este. Yo soy la mujer de rojo, mire, me tocó el rojo. Perfecto. Le voy a preguntar, veo que hay azul, veo que hay verde y entonces el rojo. ¿Hay diferencia por color? Si tenemos unos dispositivos que son para pediátricos, que son bien fáciles para los pediatros, de manera que el niño pediátrico pueda tomar instrucciones y sea supervisado por su espada, hay un producto que es para despegar más la flema y el otro producto es más para despegar la respiratoria. Yo creo que ese producto del deporte va a ser una maravilla. Este, ¿verdad? Para mí, ya lo voy a estar utilizando todos los días. Usted sabe que yo de lunes a viernes estoy dos horas trabajando, ¿verdad?, el ejercicio, así que lo voy a probar y después le voy a llamar. Maravilloso. Ay, gracias. Lo voy a llamar y le voy a decir mi experiencia de cómo me ha ido. Porque yo me imagino en cuánto tiempo más o menos yo puedo comenzar usando este producto, ver cómo esa capacidad, ¿verdad?, pulmonar va incrementando, va mejorando. Mi experiencia, ¿sí?, en el proceso cuando me dio COVID. Al tercer día ya yo tenía más capacidad, pulmonar. Pero para las personas que vayan a utilizarlo este diariamente, ustedes van a sentir según pase el proceso como esas vías respiratorias se van a ir despejando y usted va a poder respirar mejor. Le pregunto, cuando busqué información y leí, habla de la mucosidad. O sea, ¿esto puede, aquella mucosidad que a lo mejor esté adherida ahí, que esté viejita, sacarla, removerla? Correcto, la puede ir removiendo, la puede ir despegando, inclusive, hay unos procesos para cuando hace esto de despejar el moco, que después que se utiliza en cinco ocasiones, se provoca el paciente la tos y va a haber el esputo. Entonces, esto es un proceso como todo tipo de entrenamiento y como todo tipo de tratamiento que a medida que vayan pasando los días, usted se va a sentir mucho mejor. Qué bueno, porque yo sé que hay personas que muchas veces pueden tener un poco de flema, por ejemplo, aquellos que tienen un gotereo detrás, que va directamente a esas amígdalas y cuerdas vocales, que es algo que traen de alergia, pero que muchas veces se acumula y no pueden, espectorar, o sea, si de esto sin medicamentos, sin nada, que usted pueda utilizar y echar hacia afuera lo que tenga y acumulado, yo encuentro, o sea, algo maravilloso de la ciencia y lo bueno es que como no tiene medicamento, cualquiera lo puede utilizar. Cualquiera lo puede utilizar, tiene bien pocas contraindicaciones, usualmente le decimos a los pacientes cuando lo utilicen, lo utilicen sentado, porque sabes que si uno respira mucho de esta manera puede marearse, pero lo utilicen mientras estén sentados en una posición cómoda, esto es un proceso de relajación, a la misma esto es un producto que a través del uso el paciente va a poder dormir mejor, porque entonces ese goterio post-nasal que te ocasiona el no respirar adecuadamente cuando estás durmiendo, se va a ir liberando y entonces te va a ayudar a dormir mejor. Le pregunto al doctor Mercado, ¿cómo la gente puede conseguir el EFICIO? ¿Debe tener una receta médica que aunque sea algo que no tiene medicamento, hay productos que deben tener un referido médico para uno poderlos adquirir? ¿Están en el área de los productos over the counter en los distintos comercios a través de su oficina? O sea, ¿cómo las personas pueden adquirirlo? El producto está disponible en las farmacias, como le dije, este es un producto que no necesita receta médica, pero es importante que cuando ustedes vayan a utilizar cualquier producto, consulten a su médico, inclusive si compran el producto, se lo llevan a su médico para que el médico sepa lo que usted está usando. O sea, que si yo soy ya una persona que padezco de muchas alergias, de problemas de zapía, es importante, voy donde usted a mi consulta, le digo, doctor, puedo utilizarlo, ¿cómo lo voy a utilizar? Y usted entonces me hace las recomendaciones y yo voy y lo compro. Es muy costoso, no tenemos que decir precio. No, no son costosos, por lo contrario, es un producto costo efectivo para el beneficio que le va a dar en el proceso de usarlo. O sea, que es algo que va a poder ser adquirido por la mayor parte de las personas y los va a beneficiar grandemente. Es un producto muy accesible y la población en general lo va a poder conseguir en las farmacias en Puerto Rico. O sea, que esto es un producto para tener higiene pulmonar. Es un producto para tener higiene pulmonar, es un producto para tener más capacidad pulmonar que tanto no hace falta. A veces la gente está caminando de aquí al parking y ya están con problemas de aire. Es un producto que lo deben utilizar las personas, aunque no tengan asma, aunque no tengan bronquitis, buscar el producto que sea más adecuado para ti y empezar a utilizarlo. Le pregunto algo. Sabemos que tenemos verdad una pandemia de obesidad a nivel mundial, pero en Puerto Rico es una epidemia y lo veo y lo vemos en distintas edades. Esas personas tienden a cansarse, esas personas dan tres, cuatro pasos y usted los ve que están subiendo dos o tres escalones y a veces se tienen que parar a mitad de escalera porque no pueden. ¿Pueden utilizar este producto? ¿Les va a venir bien? Sí, súper importante, Luna de Ida. Yo que hago este manejo de peso todo el tiempo y lo que más fomento es el ejercicio para aumentar la capacidad pulmonar. Tenemos que entender que el pulmón es lo que recibe toda la oxigenación que corre a través de todo nuestro cuerpo. Para las personas que lamentablemente están obesas, esto es un producto que se los recomiendo porque esa capacidad pulmonar aumenta, aumenta tu oxigenación y al aumentar tu oxigenación va a correr a través de todo el cuerpo saber que uno de los problemas más grandes que estamos viendo ahora mismo tanto con los pacientes obesos como los diabéticos es la falta de circulación en las piernas y el aumento del cortisol. Este es un producto que va a ayudar al paciente por eso es un producto preventivo y ahora mismo es un producto de tratamiento. Nos inscribieron de Argentina preguntando si se vende en Argentina, nos preguntaron en dónde se puede conseguir si es cierto que vale cerca de unos 75 dólares o sea, la gente es que nosotros nos venden distintas partes del mundo. Presumo que, no sé, si en Argentina nos venderán o no. Pues saludo a Argentina desde Puerto Rico. Este producto está disponible en 100 países del mundo. Sería bueno que chequear allá en Argentina quien lo está distribuyendo. Lo está distribuyendo y ya saben, el nombre es Airficio para que pueda entonces buscarlo. Le agradezco al doctor Ismael Mercado por haberme brindado. Estoy enamorada de esto. Lo voy a utilizar y voy a decir, voy a hablar en mis redes de cómo me fue dentro de las próximas dos semanas. Me lo voy a llevar antes de hacer mi ejercicio y les voy a contar mi historia. Gracias, Neida, por tu invitación. Muchísimas gracias a usted. Con eso nos vamos a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.